Las historias de Cafferra. Porque detrás de cada noticia, siempre hay algo que contar. Hola Robert, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes equipo, buenas tardes Diego. ¿Cómo anda maestro? Ojalá que todo en orden. Me toca arrancar con una historia dura, porque hay que explicar con palabras de este mundo otro de los momentos de la peor locura humana. Seres salvajes en la selva de cemento, matándose. Los unos a los otros, incluso en un momento como el fútbol, donde a pesar de las derrotas, todo debiera ser una excusa para la alegría. No me quedó claro si ganó central o empataron. ¡Ay, por Dios! A Andrés Pellín Bracamonte lo cosieron a tiros. Le dieron para que muera allí mismo. La calle está oscura, no era casualidad, llena de gente. Los sicarios llegaron a pie. Y algunos creen que se fueron en moto. Fue todo muy rápido. Los mensajes del WhatsApp trafican el dato, la información, mucho más rápido que la eficaz cadena informativa. Estaba ahí al lado de la chata porque yo estaba entregando plata. Cuando yo lo veo que viene, la razón mía es correr para el costado. Entonces, ¿qué hace? Tira a tiro al aire, le apoya a la ventanilla y le pega primero al lapillo que estaba ahí, le pega a él y después le pega al otro. Y el rana quiere salir corriendo y no, tenía mucha sangre. Le chorría demasiado. Que él, que el que quedó tirado afuera. El otro quedó muerto en la camioneta. Y agarró Pitito y agarró la camioneta y la llevó con el loco arriba porque el loco convulsionaba. Pero tenía tiros por todos lados. A Andrés Bracamonte le decían pillín, de niño. Por pillo, por travieso. Al final, una mezcla de hombre malvado, delincuente para la ley, con ese tamiz ícono que la mafia le da a aquellos que protegen con el propio cuero a los que acompañan en ese ejército legal e impune las barras bravas del fútbol. El jefe de la policía de Rosario, José Maldonado, ayer a la mañana, domingo, 12 horas después del crimen. Son personas en las cuales tenemos que trabajar fuertemente en esclarecerlo y rápidamente para dar una respuesta a la sociedad. Se investigará toda línea que corresponda y estamos a disposición de que si alguna persona tiene algo puntual para aportar, están los canales de comunicación a 911, las dependencias del MPA, las dependencias policiales, para que puedan aportar. Esta mañana, las autoridades políticas se reunieron para responder a un ejército de periodistas que preguntaban, ¿y ahora qué? Porque después de la calma, siempre la tormenta. El objetivo es no volver a ninguna de las pesadillas del pasado. El ministro Pablo Cococcioni, el fiscal Alejandro Ferlazo, y la secretaria de Seguridad de la Nación, la doctora Alejandra Monteoliva, hablaron juntos, acorralados por las preguntas. Sabemos que son hechos que producen una conmoción. Por múltiples los disparos, consideramos más de 11 disparos. La hipótesis es que a partir de múltiples conflictos, posibles negocios ilícitos, con lo cual las hipótesis de trabajo son múltiples. Vamos a poner todo para evitar que este hecho sea utilizado para instalar un regreso al pasado en la ciudad de Rosario. Lo que sí sabemos es que directamente el ataque fue por las personas que se acercaron caminando. Nos costó mucho salir de una dura situación en la que cerramos el año anterior con casi 300 homicidios dolosos en la ciudad y vamos a cuidar lo logrado en estos 11 meses con el trabajo en conjunto para que los rosarinos puedan seguir viviendo tranquilos. Y no es la intención bajar los brazos. La noche del sábado se hundía en shock. Los mensajes por el WhatsApp volaban como los mismos disparos. Habían matado a uno de los más legendarios barras del fútbol de la Argentina. Quería ser empresario, retirarse de los ingresos en negro de un mundo sucio e impune, pero sabía que su final tenía dos destinos, o la cárcel o el cementerio. Dice que se arrimaron dos en una moto, mira para dentro de la chata, mete el brazo dentro de la chata y le revolió como 10 tiros a los dos. Sí que no pasó ningún tiro largo porque derechito estábamos nosotros a 15 metros, o sea, cruzando la calle. Todo muy raro, las luces apagadas, no apareció ningún policía, la ambulancia siguió de largo, eso lo vimos nosotros. Había solo una piba haciendo RCP, no frenó nadie. En las calles de Rosario se vive una experiencia inédita en seguridad pública. Para bajar las tensiones, los tres estados, nacional, provincial y municipal, hoy coordinan trabajos con el intento de asfixiar el delito. La pena de muerte para el barra que la calle criminal le diseñó es una nueva excusa para que la Secretaria de Seguridad de la Nación plantee el impulso de una nueva norma para acorralar a esos criminales. Venimos planteando de Nación la importancia de la ley antimafia que creo que es uno de los principales focos en el país para poder dar un paso sólido, fuerte en el abordaje del crimen organizado y de este tipo de situaciones que pueden consolidar núcleos de violencia y sobre los cuales estamos trabajando. El bulevar Avellaneda donde los sicarios trabajaron con comodidad el sábado a la noche es amplio. Hay bares, comercios. Si bien el sábado estaba oscuro es un lugar habitualmente luminoso donde transita mucha pero mucha gente. No había lugar más seguro de la ciudad que el propio Estadio Canalla para los propios hinchas en el día del partido. Había allí un informal control que el propio Bracamonte ostentaba. Él era el rey en ese lugar salvaje. No, pasaron. Nosotros nos quedamos tomando un vino ahí en la esquina del Ribereño y nos juntamos y lo de las barras estaban ahí y nosotros estábamos en la plazoleta en el medio y empecé a escuchar, viste, pa, 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 pa. Pero lo aseguraron re mal, boludo. Al Rana le dieron con toda. Lo dejaron tirado ahí en el medio y vos sabés que pasó la ambulancia y no lo quiso levantar. Pasó la policía, no lo quiso levantar y se lo tuvieron que llevar en un auto. Y a Pijín lo cargaron al toque y al Rana lo dejaron tirado ahí, boludo. No, nada que ver, una secuencia. Año 2007. Club La Carpita, cerca del estadio. Lugar de reunión de esa barra canalla. Un cronista, en aquel momento Rolando Graña, fue invitado a comer un asado con la barra de central. Aparece rodeado de un ejército armado Andrés Bracamonte. El asado era la excusa para que esas palabras fluyan. Nosotros, los guerreros. Gente de central. Gente de central. Estamos los que manejamos un poco más y después los muchachos acá somos amigos. Acá no hay tirado. Estoy yo, está él, está él, está él. Estamos todos. Acá somos todos igual. Esta es una familia que lo defendemos uno al otro. La pasión de central se mueve. Nosotros no le robamos a la gente de central. ¿Qué pasa si hay una fama? Sí, lo estábamos a pagar. No, 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 no. No tienen que ir a robar acá. Acá se manejan otra clase de código. No como los que estaban antes que robaban. Si quieren robar, que vayan a robar a otro lado. La gente de central la respetamos. Bien, Diego, para muchos, uno menos. Para otros, la excusa que va a generar una nueva guerra. Y para otros, el fin de una era que, como sucede inexplicablemente, hará nacer un nuevo mito, urbano y salvaje. La vida y la muerte de Pichín Bracamonte. Donde tatuajes y referencias van a recordar a ese hombre malo, pero con códigos que protegía como a su propia familia, a esos hinchas canallas, con su ejército violento y armado. Contradicciones. Romantizamos episodios condenados por el código penal. La 12, los borrachos del tablón, la buteler, los guerreros del infierno. El fútbol y su demencia. Bichos raros. En esta historia, detrás de la noticia. ¡Ay, por Dios! Las historias de Cafarna. ¡Ding!